Los fanáticos de LPBW acusan a la novia de Matt, Karin Chandler, de dividir a su familia. Los espectadores de Little People, Big World quedaron atónitos después de que TLC lanzó una vista previa que reveló que Zach Roloff hizo referencia a su padre. La novia de Matt Roloff, Karin Chandler, en comentarios sobre una disputa familiar sobre el futuro de Roloff. Granjas. Los fanáticos tomaron nota del giro, y ahora critican a Karin en las redes sociales, antes del próximo estreno de la temporada. Muchos espectadores se preguntan dónde aterrizará Roloff Farm si Matt fallece, y si Karin podría ser la persona legalmente posicionada para hacerse cargo de la propiedad. Algunos fanáticos creen que Karin está manipulando silenciosamente la situación detrás de escena, y empujando lentamente a los hijos de Matt fuera de escena. Según los informes, Matt está dispuesto a entregar parte de la propiedad a su hijo menor, Jacob Roloff, y su esposa, Isabel. Sin embargo, es probable que Jacob no esté financieramente calificado para comprar la propiedad, y su negativa a ser parte de la serie TLC significaría el final del programa. La próxima temporada presentará a Matt y Isaac chocando, luego de que Isaac hiciera una oferta que Matt y Karin aparentemente consideraron inaceptable. Un usuario dijo, lo que me molesta de este clip es la sonrisa en el rostro de Karin cara cabreada es triste ver que esta familia se desmorona. Otro espectador escribió, Matt solo se preocupa por sí mismo. La mayoría de los padres habrían dado la tierra a sus hijos. A él solo le importa el dinero y Karin está totalmente dispuesta a hacerlo. Otro fan intervino, desde que Karin entró en la vida de Matt, las cosas han cambiado drásticamente. Me parece que lo quiere todo para ella algún día. El amor es ciego. Un comentarista dijo, Karin no debería involucrarse ni decir nada sobre la granja o cualquier problema familiar. Después de todo, son sus hijos y su relación con ellos es una prioridad. Otro escribió, Matt ha sido y siempre será todo sobre él. Habló y habló sobre quedarse en la granja familiar. Pero el dinero y su arrogancia se han interpuesto en el camino. He terminado de ver el programa. Lo que le está haciendo a sus hijos no está bien, escribió un usuario. Pensé que Karin era una buena dama. Muestra un lado diferente de sí misma cada vez que aparece en televisión. Sé que los reality shows no son la realidad, pero esto es ridículo. Ahora sé por qué Ami tiene su reserva sobre Karin. Ella es astuta. No confío en ella. Lo siento por los niños Rojov y por Ami, realmente lo siento. Karin y Matt no están casados, señaló un fanático. Ella no debería involucrarse con ningún tipo de oferta. Esa sonrisa realmente me molestó. Otro espectador escribió, nunca me gustó Karin en absoluto, nunca ha estado haciendo nada bueno. Ella era su tenedora de libros, así que, ¿hola? Todos sabemos por qué ella está con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.